Él fundó con otro grupo de personas acá en Posadas, el grupo Ecotierra, por ejemplo, con el que hemos tenido conversación en algunas oportunidades. Creo que nos está viendo, o lo vamos a ver nosotros a través del Facebook también, al amigo, porque Australia se ha tomado la cuestión del coronavirus de una manera diferente, sin tantas restricciones o directamente sin restricciones como las que tenemos nosotros. Ariel, buenos días. Te saluda Gustavo Pérez desde Posadas Misiones. No sé qué hora será en Australia. Contame vos. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? No sé si me escuchan bien. Te escuchamos bien, Ariel. ¿Qué hora es allá? Acá es lunes, 23.20 de la noche. Ya estás por llegar el día martes. Exacto. Por algo siempre en Año Nuevo empezamos a ver por la tele cuando estás en Argentina, Ariel, llegó el Año Nuevo a Australia, por ejemplo. Sí, hay 13 horas de diferencia, 13 horas. Bueno. Ariel, ¿cómo se han tomado allí? Primero contame cómo está Australia con respecto al coronavirus y cómo lo ha tomado el gobierno, cómo están trabajando allí. Mirá, nosotros estamos acá en Australia, yo estoy hace muy poco, llegué hace dos meses, llegué justo, llegué un 15 de marzo y a partir del 17 fue que se empezó a cerrar todo lo que son los aeropuertos, los vuelos, las fronteras entre estados, vuelos internacionales y demás. La verdad que tuve mucha suerte. No así como otros chicos que también venían a trabajar a Australia o a estudiar, no pudieron viajar porque les cerraron los aeropuertos, les cancelaron los vuelos. Y cuando yo llegué todavía las medidas eran muy básicas. En ningún aeropuerto, yo hice Argentina-Chile, Chile-Nueva Zelanda y Nueva Zelanda-Australia. En ningún lugar me controlaron nada, temperatura o lo que sea. Así que al principio fue todo muy normal. Una vez ya instalado en Australia, nos encontramos con que en el resto del mundo comenzaron a hacer una cuarentena obligatoria y pensamos que acá iba a ser igual. Pero nunca fue así, ya pasó cuánto, un mes y medio creo de la cuarentena total en los países y acá nunca estuvimos en cuarentena. Los australianos, sí, confían mucho en su sistema de salud, por lo que nosotros charlábamos y tratábamos con australianos. Tienen un sistema de salud muy bueno, están muy preparados y están muy confiados. Aparte, como están aislados de todos los distintos países, porque son una isla gigante, por decirlo, están tranquilos. Ellos tienen 25 millones de habitantes y solamente, entre comillas, solamente tuvieron 6.600 casos, nada más que 83 muertos al día de hoy. Esa es cifra actual. Recordame, ¿cantidad de habitantes me dijiste? 20 millones, 25 millones de personas. O sea, más o menos la mitad de lo que tiene la Argentina, casi la mitad de lo que tiene la Argentina, digamos. Exacto. Y ellos juegan con la estadística. ¿Qué pasa? Tienen 6.600 casos confirmados el día de hoy, en octubre. Sí. Entre comillas, solamente 83 muertes. A comparación de Argentina, que tiene hoy 3.890 casos positivos y un total de 190 personas fallecidas. Entonces, ¿cómo puede ser que Argentina tenga la mitad de casos que nosotros y tenga el doble de casos de personas muertas? O sea, el índice de letalidad de Argentina es superior, es el doble de lo que sucede en Australia, Ariel. Y son confiables... Comparándolo con Australia. Claro. ¿Son confiables los datos esos, Ariel? Sí, 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 somos confiables. Nosotros tenemos una aplicación acá en Australia, que es genial, en la cual se llama COVIDSafe, en la cual es gratuita y en teoría es segura de que no registran datos de nadie particular. Se trata de una aplicación en la cual el gobierno se entera cuando vos estás cerca de un caso positivo. Por ejemplo, yo me bajo la aplicación hoy, estoy en la calle y yo estoy en un barrio que se llama Avalon. Estoy a una hora y media de Silvio. Entonces, si en este lugar, en este barrio, yo voy al supermercado, me cruzo con una persona que estuvo, que le dio el caso positivo, automáticamente la aplicación se activa y eso le da un aviso al gobierno y se pone en contacto conmigo. Justamente para aislarme o para tomar las medidas necesarias. Es muy loco. Es una especie de seguimiento satelital de enfermos, básicamente. Sí, sí. Y fuera de eso, acá en Australia, en Avalon, en realidad donde estoy yo, no hubo cuarentena nunca. Nunca. La verdad es que nosotros podemos ir a correr, podemos ir a caminar, podemos pasear al perro, podemos ir al supermercado. Sí manteniendo una distancia social a la que todo el mundo se está exigiendo. Podemos ir a la playa, podemos meterlo al agua, podemos surfear, podemos hacer trekking, podemos ir a trabajar. O sea, las actividades siguen normal, pero, por ejemplo, los locales están abiertos, pero no para ir a instalarse a tomar una cerveza o para comer una pizza, lo que sea. Están abiertos para el takeaway, para pedir y eso. En la calle vos te cruzas con todas las personas. Ariel, corre un poquitito más tu dispositivo, no sé si es una computadora o tu teléfono, porque te estamos viendo la mitad nada más. Ahí estoy, ahí puede ser. Ya te digo porque viene con un delay la cosa. De 13 horas. Claro. Desde Australia hasta acá es un viaje largo. Un poquitito más, para el otro lado me parece que es la historia, Ariel. Para el otro lado viene la historia. No sé para dónde. A tu derecha vendría a ser. Ahí te vi mejor. Bueno, ahí te vi mejor, un poquito más, la cara completa. Ariel, entonces, allá básicamente tienen una vida normal, más allá de que hay personas enfermas y hay personas que han fallecido, pero la vida es normal casi. Sí, la vida acá es normal. Nosotros esperamos en algún momento una especie de cuarentena, justamente para estar a salvo, para estar seguro de que nadie se iba a contagiar, nadie se iba a enfermar. Yo estoy parando en un hostel, por ejemplo, que es acá de Avalon, que en su momento eran 90 personas, 100 personas las que estábamos acá. Con el tema del coronavirus, muchos se asustaron y empezaron a irse a sus países, o empezaron a alquilarse casas y alquilarse por este tema del contagio. Acá en el hostel compartimos espacio común de todo el tiempo. Entonces, se enferma uno, nos contagiamos todos. Fue ahí cuando muchos argentinos quisieron volver y ya no pudieron, porque está todo cerrado, las fronteras están totalmente cerradas. Claro. O sea, Australia se protegió, cerrando sus fronteras, pero dentro del país la gente puede andar libremente. La verdad que sí. Sabemos que en la city, que es Sydney, hay un poco más de restricciones, pero no está todo cancelado. El trabajo sigue normal. Lo que se canceló fueron los eventos masivos, como ser recitales, como ser eventos de fútbol, el críquel que juegan acá. Y algunos espacios comunes, por ejemplo, las plazas están totalmente abiertas, pero los juegos están bloqueados para que los chicos no vayan. Pero sí pueden ir al mar. O sea, hay cosas que no entendemos nosotros acá. Por ejemplo, no se puede estar instalado en la arena tomando sol, porque te avisan que eso está mal, pero sí se puede estar en el agua. Y sí se puede caminar. Podés transitar la arena, pero no sentarte a tomar un mate. Sí, hay cosas que no entendemos. Siempre manteniendo una distancia, no están en grupo más de dos personas, porque te llaman la atención. Tampoco hay policía dando vuelta, tampoco hay gente militar dando vuelta. La verdad es que están tranquilos. La gente no usa barbijos acá, no usan guantes. En el supermercado cuando vas, tienen el alcohol y el gel para ponerte, limpian los carritos, digamos, para guardar las cosas, pero todo muy básico. O sea, todo muy básico. Y ellos están confiados de que el sistema de salud lo va a sostener en el caso que se contagien, o que directamente ni se van a contagiar. No tienen miedo. No tienen miedo. En la calle, todos los días de la mañana, es un día normal. Ves caminar familias, a gente grande, a chicos, es todo muy normal acá. Y era vos. Ariel, ¿y qué te fuiste a hacer a Australia vos? Vos te fuiste a trabajar, ¿no? Te fuiste de vacaciones. Sí, yo gracias a Dios conseguí una visa de trabajo por un sponsor, por una empresa, que me contacté acá. Y bueno, con todo el tema de ecotierra, que fundé ahí en posadas, empecé a investigar hace un año una ONG que está acá, que hace limpieza de los corales. Es todo lo que son la recolección de plástico y la limpieza de los corales en el norte de Australia. Me puse en contacto con ellos y me contactaron con otra empresa. Yo soy diseñador gráfico para poder hacer la parte de publicidad y gráfica de una empresa. Así que vine con ese objetivo. Por el momento, la entrevista esa se canceló. Siempre tuvimos entrevistas digitales por el tema del coronavirus. El trabajo arrancaría a partir de la mitad de mayo. Así que estoy esperando eso. y quise cambiar, quise cambiar de ámbito, quise buscar otra cosa. Y acá estoy. Me animé y me vine directo, no lo dudé. Pero vos acá, al trabajo lo hacías en terreno, Ariel, digo, limpiando la costa, por ejemplo, de nuestro río. Vos querés, más allá del trabajo de marketing que vas a hacer para esta empresa, querés después ponerte el traje de buzo y meterte al mar también a hacer la limpieza? Sí, por supuesto, sí, sí se puede. Sí, sí, sí. Yo ya hice buceo, pero en un tiempo me tengo que preparar mucho más. Y Australia es un país totalmente preparado para todo lo que es medio ambiente. Ellos cuentan una recolección de basura en cada casa. Tienen los tachos gigantes, separados, marcados por color. Tienen cinco tachos cada casa. Cada casa. No es que alguna sí, otra no. No, todas están obligadas a tener distintos tachos para un tacho para plástico, otro tacho para cartón, otro para residuos orgánicos, lo que sea. Lo que nosotros quisimos comenzar a hacer en posadas, ellos ya lo están haciendo hace años. Todos los domingos sacan los tachos a la calle, el lunes a la mañana temprano vienen los camiones automáticos con una grúa, las debatan y los tiran todos los contenedores de distintos colores. Es un país súper preparado. Solamente se recoge la basura los lunes y durante la semana la gente las va clasificando. Sí, solo los lunes se pasa a buscar la basura. Y después no se sacan bolsas a la calle. No hay cestos de basura en la calle. No existe. No existe. Las calles están limpias. Yo estoy súper enamorado de este lugar y cada día me sorprendo con algo nuevo. La gente acá, claramente, todo es nuevo para mí. Y la comparación de Argentina tampoco es tan difícil. La gente es muy correcta para todo. Yo estuve trabajando con un arquitecto y para algunos trabajos que íbamos a hacer piensan mucho las cosas, analizan los errores, analizan las consecuencias. Y recién ahí es cuando se activa el trabajo. No quiero ser malo, no quiero ser ni egoísta con mi país, que es mi país, por supuesto, pero en otras oportunidades en la Argentina primero se hace y después se piensa a ver qué genera. Acá es al revés. Las personas son muy tautelosas. Ariel, te mandamos un abrazo y estaremos en contacto. Acá Ecotierra sigue funcionando, ¿no? Más allá de que te fuiste a Australia vos. Va a seguir funcionando. Por todo este tema del coronavirus, está un poco parado, porque claramente está muy en cuarentena la gente, pero sí, va a seguir funcionando. Bueno, que te vaya bien con ese trabajo que vas a emprender dentro de poco.